A lo largo de la historia hemos visto como en los círculos familiares se repiten una serie de procesos, por un lado lo que es el mantenimiento de las tradiciones, donde tiene una gran importancia el mantenimiento especialmente de la memoria familiar y donde la endogamia también en las redes parentales se manifiesta pues de una manera latente, pero por otro lado en esos mismos círculos familiares se observa un poder y también una fuerza hacia la novedad, una novedad que viene sobre todo vinculada a las inversiones que hacen estos círculos familiares en la protección de las artes, también se ve en el mundo contemporáneo en lo que es la proyección de sus fundaciones hacia el mundo social y por otro lado también como elementos dispersos o ajenos o extraños dentro de la familia. Hacen muchas veces apuestas hacia novedades que concurren hacia que estas familias, estos linajes tan tradicionales e incluso tan endogámicos emparenten con otros miembros de grupos sociales o se vinculen a proyectos de acción social y de promoción de la cultura que hacen regenerar a esa familia. Por lo tanto son como las dos caras de una moneda, por un lado la fuerza de la tradición y por otro lado el poder de la renovación que dentro de unos círculos familiares en un concepto de familia muy amplia definen a la familia como un también creo que un importante elemento de avance en la sociedad.